Bueno, coge tus parejas y arranca a bailar Sácala a bailar y apriétala, ay, apriétala Ay, sacala a bailar y apriétala, ay, apriétala Te estoy tocando el monturo, pa' que la saques a bailar Te estoy tocando el monturo, pa' que la saques a bailar Y no es solo que la saques, sino que también la aprietes Sácala a bailar y apriétala, ay, apriétala Ay, sacala a bailar y apriétala, ay, apriétala Esto que te estoy diciendo, no creas que es un mal consejo Esto que te estoy diciendo, no creas que es un mal consejo Y es que a todas las mujeres les gusta que las aprieten Ay, sacala a bailar y apriétala, ay, apriétala Ay, sacala a bailar y apriétala, porque si no, si el otro la baila Ay, sacala a bailar y apriétala, ay, apriétala Mi novia me dijo, que está medio loca, porque yo esta noche la traje a rumbear Ay, sacala a bailar y apriétala, ay, apriétala Te estoy tocando el monturo, pa' que la saques a bailar Pila, pila, pila Y esto nos va a quedar sesenta Ay, sacala a bailar y apriétala, 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 Que no se quede tirao, parao y sentao Ay, sácala, báilete, apriétala Sácala, fácala, fácala Ay, sácala, báilete, apriétala Mientras que el otro, el otro, el otro Estás echando Oíste Sácala, báilete, apriétala Ay, apriétala Que no aprovecha, báilala ahora Otro la saca y no baila sola Sácala, báilete, apriétala Ay, apriétala Sácala, que sácala, que sácala Que sácala, que sácala, que sácala Báilala Sácala, báilete, apriétala Ay, apriétala Y nada que se acaba el sabor Cosas lindas, cosas lindas Oye que gozadera